Un saludo para todos los que ven el programa hoy, vamos hoy a continuar con los ejercicios de origami, vamos a realizar esta flor. Entonces empezamos con una hoja cuadrada con las ocho divisiones que son la diagonal, otra diagonal, un lado y otro lado que me da estas ocho divisiones que son básicas. Entonces empezamos con la diagonal, subimos esta mitad hasta este medio, bajamos esta parte aquí formando este rombito, vamos a ir a una de las formas básicas ya conocidas, tenemos este rombito, subimos este otro hasta la mitad, abrimos aquí el rombito, bajamos esta parte y sacamos este rombo que tiene cuatro alas, como ustedes pueden ver, cuatro alitas, muchas personas lo mueven así, cuatro alitas. Ahora, dejando dos alas para un lado, acá tenemos dos y acá dos y con la parte abierta hacia arriba, vamos a hacer un doblez que es, este lado lo doblamos hacia esta mitad, aquí les muestro para que vean bien, este lado se dobló hacia esta mitad, continuamos con este otro lado hasta la mitad, que queden bien, que no se monten las puntas, o sea bajamos estos dos lados con la parte abierta hacia arriba, hacia la mitad, luego esta parte de abajo la subimos aquí, que viene a ser esta forma, queda como un diamante, entonces son los dos lados y este hacia el medio, listo, desdoblamos estas partes, todas las tres que hicimos, halamos una punta, que viene a ser esta, la sacamos hacia abajo, sin que se abra esta parte aquí, podemos poner la mano aquí, sacamos este así y luego aquí pulimos estas punticas, estas que salen aquí. ¡Gracias! sacamos este lado, hacemos lo mismo en este otro lado, entonces este hasta la mitad, bien por la línea del medio, como habíamos visto, luego este lado y luego este hacia arriba, vamos a hacerlo bien, recordando el principio de que se plega sobre la superficie plana, con la uña, con la uña, listo, aquí están estos dos lados, no olvidemos que este va hacia arriba, ¿si?, no se debe saltar uno ningún paso en el origami, porque saltarse un paso dificulta la realización del siguiente paso, siempre este hacia arriba, ahora abrimos aquí, este lado, luego este lado, sacamos esta parte, como hicimos con la anterior, ¿si?, ¿no se debe dañar? Habíamos dicho que dentro de las formas básicas, esta forma básica es llamada base pájaro, que fue con la que sacamos la grulla orizuro y aquí habíamos sacado la paloma. ¿Qué es lo que debemos hacer? Es simplemente, así como están bajadas estas dos alas para acá, abrimos estos dos medios este y este donde está, esta parte está hacia arriba y las bajamos también, aquí este y aquí este. O sea, las cuatro partes me quedan hacia abajo. Ahora, teniendo una de estas dos formas, vamos a doblar esta punta hacia este lado. Voy a mostrar aquí para que vean bien, este lo doblo sobre esta línea, este borde queda sobre esta línea y luego en el sentido contrario, este para acá, vamos a realizarlo bien parejito sobre la línea. Miren, entonces quedó este para acá y luego este para acá. Ahora vamos a coger aquí estos dos y vamos a realizar entrar estas puntas para acá, miren, quedó así. Entramos estas puntas, cogemos aquí y sacamos esto para allá, para afuera. De modo que nos quede así, estaban aquí los quiebres, los pliegues, tin y tin. Juntamos aquí estos dos y plegamos así. Esta misma forma la realizamos cuatro veces en las cuatro puntas, lo doblamos para acá, para un lado y empezamos a hacerlo de nuevo. Entonces, este para acá, luego hacia el otro lado. Entonces, como quedó, para acá y luego para acá. Subimos, cogemos esta punta y la cerramos así. Si tiramos este para este lado, este lo tiramos para el lado contrario. Y ya tenemos dos puntas de las cuatro, me quedan estas dos. Abrimos sobre estos dos lados. Nos quedan ocultas estas dos puntas. Realizamos la misma operación. Entonces, este para acá. Viene a ser así y luego en sentido contrario, para acá. Listo. Abrimos, cogemos acá, presionamos y sacamos para acá. ¿Sí? Damos, sacamos. Hacia un lado. Vamos que para este lado. Hacemos lo mismo con la punta restante, que vendría a ser la última o la cuarta. Recordemos, es este borde para acá, luego este borde para el otro lado. Sí, ahí lo tenemos. Cogemos estas dos, las juntamos. Las juntamos aquí y sacamos para acá. Tengo dos aquí, entonces las sacamos esta para acá. Ya prácticamente tenemos las cuatro puntas de la flor y sus formas. Esta es la forma básica. Ya lo que sigue es hacerle estos pétalos, que es simplemente abrir aquí, hacer un doblado hacia abajo. Abrimos aquí, un doblado hacia abajo. Abrimos aquí, doblamos hacia abajo. Abrimos aquí, doblamos hacia abajo. Y así, queda lista esta flor. Si me abre un par de la puente. Esta es la flor. Es esta misma. Aquí abramos bien estos cuatro pétalos. Es esta. Con esto, nos queda terminada esta flor. Y a continuación, un estudiante del grupo octavo A, nos va a realizar una figura. El estudiante es Guillermo Ríos, y entonces queda en colegio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos quedaría de una forma así. Ya de aquí abrimos y empezamos a meter los pliegues hacia adentro. Abriamos. Metemos los pliegues hacia adentro. Y la devolvemos. Ya después de tenerla así vemos que tiene como un bolsillo. Vamos por toda la mitad a jalar. Y nos quede algo como así. Lo ponemos aquí en límite. Y lo mismo con el otro pliegues. Ya después de tenerla así hacemos la misma forma de ahorita. que fuera como un rombito ahí. Lo mismo con el otro pliegues. Ya después de tenerla así vemos que tiene como tres paticas. La del centro la cogemos. La del centro la cogemos. Cerramos. Cerramos. Cerramos las paticas de atrás. Después las de adelante. Nos quedaría algo así. Y aquí tiramos con línea de las paticas. Las organizamos y nos quedan torcidas. Y apretamos. Después dejando una pequeña ventajita devolvemos el pliegue. Lo mismo con el otro lado. Ahora bajamos el pliegue. Ahora bajamos el pliegue. Que nos quede derechito. Lo subimos. Que esta parte de la alita nos quede en línea con la parte de arriba. Lo mismo con el otro lado. Y ahora vemos que aquí tiene como unos bolsillitos. Los bolsillos. Empacamos los pliegues hacia adentro. De los bolsillitos. Y apretamos. Ya aquí la cabecita vemos que tiene unos pliegues. Los tiramos hacia arriba. Y debulamos. Y debulamos. También con el otro lado. Ahora vamos a subir la cabecita. Por los pliegues. Por los pliegues que tenemos por las linecitas intentaremos que el pliegue que nos quede que sea por ahí. Como una barriguita aquí. Veamos que nos queda como una barriguita aquí. Abrimos el pajarito y la tiramos hacia atrás. Después hacemos que nos quede nuevo con el pliegue. Y aquí sacamos la cabecita. Preferiblemente que nos quede bajita o en línea con el cuerpecito. Después de tenerla, cogemos la cabeza, la tiramos hacia atrás con una pequeña ventajita. Porque si no, no nos quedaría de la manera como está el piquito aquí. La tiramos hacia atrás. Hacia adelante. Y apretamos. Nos quedaría el piquito así. Ahora seguimos con las patas. Pero primero hay que redondearle un poquito el estómago. Y ya está. Organizamos las patas por si las tenemos descuadradas. Y empezamos. Hay como un pliegue entre las patas. Al frente de las patas. Abrimos por ahí. A una distancia. Por ahí más de un dedo. Ustedes verán. La metemos por el centro de la patica. Y cerraríamos así. Lo mismo con la otra patica. A la misma distancia. Y ya tenemos nuestro paharito. Y ya tenemos nuestro paharito. Dentero de la patica. Te seguimos con la patica. Más cosas. Ha hecho. Todo巧. Hacer. Veamos. Imparouu- 1slbs Cory. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias a todos.